Por tu gracia, amén. Gracias Jesús. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, déjame y tómame cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy. Señor, y conocer así más de ti que en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad. Viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, déjame. Y tómame cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré. Cúbreme como las águilas por el poder de tu amor. Vamos, dile al Señor, cúbreme y cúbreme con tu amor. Prodéame, oh Señor, tómame. No meرé, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas Yo me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Me levantaré Señor por el poder de tu amor y de tu gracia Yo me levantaré, me levantaré Levanta Señor las manos de aquellos que se encuentran caídos Levanta Señor el ánimo Jesús Levanta Señor nuestra esperanza Jesucristo, Jesucristo Levantanos en tu amor Jesús Que crezca la victoria en nuestros corazones Y podamos confiar en aquel que lo ha vencido todo En aquel que ha triunfado En aquel que ha triunfado y ha ganado Cúbrenos Señor Cúbrenos con tu sangre Cúbrenos con tu sangre Aleluya Gracias Señor Te adoramos Cordero No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor Y invocar que Él es el poderoso Dios El poderoso Dios El poderoso y soberano Dios Aleluya Al que está sentado En el trono Y al Cordero Y al Cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea el dominio Sea el dominio Por los cielos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado En el trono En el trono Y al poder Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Y sea el dominio Por los siglos de los siglos Diga poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Tú eres poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Diga en su casa, en su lugar Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios que eres el poderoso que eres el poderoso Dios y nuestras almas nuestras almas claman por ti clamamos por ti clamamos, clamamos clamamos por ti Dios, clamamos Aleluya esto es un tiempo hermano donde necesitamos clamar, clamar a Dios clamar ante su presencia creo que hemos escuchado muchas palabras nos hemos llenado de muchas cosas pero hace falta que el pueblo de Dios comience a clamar por misericordia comience a clamar a Dios Señor te necesitamos Señor necesitamos Dios del cielo que tú cubras, necesitamos Señor que te apiades de nosotros que levante banderas sobre cada nación que levante banderas Señor de victorias Jehová Espíritu Santo así como en aquel tiempo iba a pasar el ángel de la muerte Dios mío a todos esos lugares y enviaste Señor a tus hijos a que pusieran Señor sangre de un cordero en los tinteles de sus lugares en los tinteles de sus casas y cuando el ángel de la muerte pasaba no pudieron tocar su morada no pudieron tocar su vida así mismo Señor que se siga derramando esa sangre y que cubra nuestras casas que cubra nuestros lugares que cubra nuestros corazones que cubra Señor nuestro lugar Jesucristo míranos Señor y apiádate apiádate de nosotros necesitamos de ti Señor yo creo que este es un tiempo que Dios está esperando que podamos humillarnos ante su presencia y olvidarnos de tantas cosas de tantos protocolos en nuestras iglesias es bueno los dramas es bueno tener una verdad una organización pero es bueno también que dejemos que el Espíritu Santo se manifieste y se haga presente en nuestro lugar de encuentro es el lugar donde necesitamos del Señor es donde vamos como un hospital cuando necesitamos que el Señor que alguien verdad que el médico vaya a curar nuestra enfermedad cuando vamos a un lugar de encuentro es para que Dios sane nuestras heridas nos liberte nos limpie así mismo es lo que Dios está esperando que tú puedas entrar al lugar de encuentro en tu casa en el lugar en la iglesia donde estés adorando al Señor y que Dios pueda manifestarse de una manera natural a mí porque su naturaleza es suplir su naturaleza es perdonar su naturaleza es bendecir su naturaleza es avivar nuestro corazón y nuestro fuego yo creo y siento en mi corazón que hay mucha gente que necesita humillarse hay mucha gente que necesita decirle Señor yo me entrego a ti Jesús yo necesito que tu misericordia sea sobre mi vida que tu misericordia me alcance una vez más que me visite Señor necesito que tu misericordia me visite Señor Espíritu Santo te pedimos que en esta hora tú puedas llegar Señor a cada lugar a cada corazón Jesucristo puedas ministrar a cada corazón en esta hora quizás físicamente no estamos contigo quizás físicamente no estás aquí pero sabemos que el Espíritu Santo puede llegar a tu lugar porque es un Dios omnipresente puede llegar a tu lugar pon tu manito en tu corazón pon tu manito en tu frente haz como tú quieras humíllate en esta hora yo creo que es un tiempo que Dios está esperando para que clamemos que nuestra alma clame Abba Padre y podamos rendirnos ante su presencia Jesucristo hoy nos rendimos Señor nos rendimos Señor en tu nombre Señor nos rendimos Jesús nos rendimos ante ti Señor Aleluya gracias Señor Aleluya Aleluya canta con nosotros esta alabanza Aleluya ¿Y qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí Señor Jesús que te movió a perdonarme tu misericordia Dios me abrazó y el pasado olvidó dígale ¿Quién soy yo? ¿Y qué soy yo? para que me visites y te acuerdes de mí Señor Jesús que te movió a perdonarme tu misericordia Dios me abrazó y el pasado olvidó tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia vivifica el cañido tu misericordia Dios mi algazón y mi vida corondó que soy yo para que me visites y te acuerdes de mí Señor Jesús que te movió a perdonarme a perdonarme tu misericordia tu misericordia me abrazó y el pasado olvidó tu misericordia es mejor es mejor que la vida tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia tu misericordia vivifica vivifica el cañido tu misericordia mi misericordia mi misericordia Dios me alcanzó y mi vida corondó tu misericordia mi misericordia es mejor es mejor que la vida tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia vivifica el cañido tu misericordia Dios mi abrazó y mi vida coronó tu misericordia Dios mi abrazó y mi vida coronó tu misericordia Dios mi abrazó mi abrazó y mi vida coronó me coronaste Dios me ha salvado Dios ¿cuántos pueden acordarse de esa misericordia y decirle gracias por tu misericordia fue renovada Dios del cielo fue renovada todos los días se renueva esa misericordia de Dios que nos abraza nos alcanza nos redime tu misericordia Dios tu misericordia aleluya 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 yes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.